Podría que decir que hace 30 años Perú luchó y estuvo ahí, clasificó, nos llevaron al Mundial de España 82. Desde ahí hemos estado acostumbrados a resultados malos, a derrotas dolorosas, últimos en la eliminatoria al campeonato mundial que acaba de terminar con Chemo del Solar. Realmente desastrosa esa participación de Perú. Bueno, hoy Marc Arián abre la esperanza sobre imágenes. Vamos a comentar lo que fue la goleada histórica de Perú ayer sobre Venezuela en la Ciudad de la Plata. Estadio Único de la Plata, Estadio de la Plata, para el partido que iba a definir la medalla de bronce y la de cobre, porque Venezuela también se llevó a casa la medalla de cobre. Paolo Berrero, el jugador, símbolo de esta selección. En realidad son más de un jugador los que han brillado. Comenzó el partido duro. Venezuela, cuando vemos a Bargas en imágenes en la tribuna, Venezuela es una selección respetable. Hasta ayer no había perdido ningún partido de la Copa. Estaba invicto la selección venezolana. Perú con algunos buenos resultados, pero con algunas dudas que había dejado luego de la derrota en semifinales contra Uruguay. Venezuela comenzaba a encimar el arco de Raúl Fernández. Pero bien, lo mejor que ha hecho la selección de Marc Arián, entre otras cosas, en esta Copa América es la parte defensiva. Se la perdía aquí Chiroque. Berrero le reclamaba, dámelo al medio que estaba solo. No se la dio Chiroque y Perú dejaba pasar las primeras oportunidades. Venezuela tenía las suyas el partido hasta ahí parejo en la primera mitad del primer tiempo. Hasta que ocurre esta jugada. La roba la selección en mitad de cancha. Se va Chiroque en contragolpe. Una de las armas de Perú, William Chiroque. Este jugador, 31 años Chiroque, no joven por si acaso. Guerrero que quiso rematar al arco. Mucho dicen pasesazo de Guerrero. No, aquí Guerrero quiso patiar al arco. Y Chiroque solo frente al arco. Guerrero y Vega, el portero venezolano. Marca, casi casi terminando el primer tiempo a los 42 minutos, el gol de la esperanza. Perú ganaba 1-0. Se iba al descanso con el triunfo. Teníamos ya aseguradas hasta cierto punto las medallas de bronce. Renacía, revivía la esperanza del aficionado en el Perú. Marca, habían que celebrar con los jugadores. Perú había tenido una actuación importante en el primer tiempo. Pero de Venezuela había que cuidarse. Ojo, a Paraguay le ganaba 3-1 y en los últimos minutos lo mató. Pero en este partido quien mató fue Perú. Contragolpe de la selección otra vez. Paolo Guerrero para Chiroque. Devuélvela a Paolo. Y Paolo, golazo de Paolo Guerrero. El delantero goleador del Hamburgo. Ponía el 2-1 a los 20 minutos del segundo tiempo. Ahí vemos la definición. Con gran técnica, Paolo Guerrero. Con tranquilidad, ni rey, ni bizcarrondo. Los centrales rudos y fuertes de la selección venezolana pudieron contra el ariete de la selección peruana. Y ahí Venezuela en la contra dijo, cuidado que a Paraguay le empaté. Aparecía Arango que había ingresado en el segundo tiempo para poner 2-1. Y cuando aquí todos dudábamos, teníamos los fantasmas de siempre que Perú se dejaba empatar. Aparecía quien más. Paolo Guerrero para marcar el tercer gol de la selección peruana. La paró con calidad, esperó con tranquilidad y definió como definen los grandes. Ya lo había dicho Zamorano, un goleador de la selección de Chile. Lo había dicho Hugo Sánchez, un tremendo goleador de la selección mexicana de Real Madrid. Paolo Guerrero es un jugador letal. Y miren esta. Sobre los 94 minutos, Paolo dijo, yo necesitaba un gol más para ser el goleador de la Copa. Definió Paolo, la paró. Ante la salida de Vega la puso con mucha tranquilidad. Perú, dueño de la medalla de bronce. Gran participación, muy buena actuación de la selección. Al mando de Marcarián, vemos a Vargas. Esto hay que resaltar del predactivo de la selección, la unión. Finalmente la premiación del seleccionado. 30 medallas de bronce para Perú. Que ha ocupado el tercer lugar de esta Copa América. Para resaltar el trabajo de Marcarián, que ayer exactamente cumplió un año al mando de la selección. 10 partidos amistosos, 6 partidos en esta Copa América. Cuando llegó Marcarián estaban las dudas. Es un gran técnico. Pero aquí al Perú vino Autori. No le fue bien en las eliminatorias. Autori se fue a Brasil y fue campeón del mundo con Sao Paulo. Entonces ya teníamos la experiencia de tener técnicos grandes. Pero a la hora de plasmar el juego y los resultados, lamentablemente no teníamos resultados. Richard, ¿y esta puede ser de repente la goleada de la Copa América? Hasta ahora sí. ¿Ha habido otra selección que ha goleado? Hasta ahora es la goleada de la Copa América y es el hat-trick de la Copa América. Paolo Guerrero es el único jugador que ha anotado 3 goles en un partido en esta Copa. Tiene 5. Tres goles tiene Luis Suárez y el Kun Agüero. El Kun Agüero está eliminado. Va a tener que ver la final hoy por televisión. Y Luis Suárez, el goleador de la selección uruguaya, tendría que marcar hoy día un par de goles solo para igualar a Guerrero. ¿Tú lo ves fácil, difícil? No, es complicado. La final hoy día va a ser ruda. Paraguay tiene una defensa fuerte y tendría que hacer una actuación espectacular Luis Suárez para poder, si quiere, igualar a Paolo Guerrero. Vamos a revisar también, no solamente el triunfo se vivió allá en la ciudad. De La Plata, no solamente el triunfo lo vivió en Marcarían, no solamente el triunfo fue de los jugadores, sino aquí en el Perú todos gozamos. Los 30 millones de peruanos saltamos y vibramos. Vamos a ver en imágenes lo que se vivió en la Plaza San Miguel, uno de los puntos más concurridos de Lima. Los hinchas llegaron muy temprano con banderas. Con Chiroque, atención a Chiroque, pide Paolo, se va Perú, camino de gol para el cuadro peruano. Paolo Guerrero, ahí está la posibilidad, vamos Paolo Guerrero, Chiroque. Paolo Guerrero, listo Guevara, a la carga del cuadro nacional. Insistía. Gana Guerrero, viene el tercero, viene el tercero. Ambicioso Perú, quiere más Guerrero, tiene el cuarto gol Perú, llega el cuarto gol de Perú. Grítalo Perú, y que se escuche hasta Argentina. Nos hicimos de la medalla de bronce, con un gol del periquito William Chiroque, y tres señoriales tantos del más guerrero, de nuestros seleccionados, Paolo Guerrero. Por fin, por fin, por fin, se lo merecen los muchachos, porque ahora sí tenemos un Perú, pero que vale, vale. ¿Qué tal Guerrero? ¿Qué tal Guerrero, no? Lo máximo. Desde hace años que no veíamos a los hinchas derrochar tanta pasión por su equipo. ¡Gol! 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 Ni siquiera con el gol de Venezuela, los hinchas bajaron los brazos, quizá contagiados por la sede de triunfo de nuestros jugadores que dejaron el alma en el Estadio de La Plata y a miles de kilómetros. Lejos de su gente, que ya los espera con ilusión para expresarles a viva voz su cariño y agradecimiento por esta victoria con sabor a campeonato. Así como en Lima, es seguro que en todo el país ahora hay más hinchas que ya sueñan comernos en tierras cariocas dentro de tres años. Los dirigidos por don Sergio Marcarián ya se ganaron el corazón de los peruanos. Y hay que apoyarlos no solo en las buenas, también en las derrotas. No solo nos quedamos con la medalla de bronce, recuperamos el respeto internacional. Paolo Guerrero, con cinco tantos, se convirtió en el goleador de la Copa América. Habíamos visto la celebración en San Miguel y esta es, así se vivió el triunfo de la selección, la goleada sobre Venezuela, el tercer puesto de la Copa América en la Plaza San Martín. Miles de hinchas se acercaron, hinchas con banderas, muy temprano para celebrar por anticipado el triunfo peruano. Mucha confianza en la selección de Marcarián y sus muchachos. Vemos la algarabía en cada uno de los goles de Perú. Se extrañaba esto, hoy Perú llega a las seis de la tarde, llegan a las seis de la tarde y se ha anunciado una caravana desde la salida del aeropuerto, por la avenida Fossett, por la avenida La Marina, porque la selección va a llegar al Estadio Nacional, donde es la reinauguración y el estadio, para ser también homenajeado por todo el público que va a ir al Estadio Nacional. Estas caravanas, estas fiestas realmente no se vivían hace mucho tiempo, 30 años es lo último que recordamos todos los peruanos de aquella clasificación después de los triunfos contra Uruguay, en la eliminatoria del 81, que nos llevaron al mundo del 82. De ahí Perú entró un bache profundo y bueno, Marcarián ha venido al Perú para devolvernos estas alegrías, estas ilusiones y estas celebraciones de todos los peruanos. ...celebraciones en Villaflores, esto es la calle de las Pisas, allí también decenas de peruanos se congregaron para celebrar el triunfo del Perú. Y Richard, de alguna manera, yo considero que no se ha sentido la ausencia de los grandes jugadores que al principio se decía que por haber estado lesionados iban a ser una gran merna en el partido. Vargas estuvo al final en la tribuna y el desempeño del equipo no se ha visto desnudado. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Perú! 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 Ahí está fundamentalmente el grito de Marcarián. Marcarián llevó a la Copa América, por decirlo con mucho respeto, una selección parchada. Muchos criticaron la presidencia.